Maravillodón, 집에 Rahola Que sales a Ian le pas podíauttas con sus cabellos Abian, abian Doo Doo Sis back home You can't resign, a put in gold Anug fire, who appro б wireless Arriba! Arriba! Arrola! Habla español, Marcos, bueno, lejos, Fernando, Fernando, las puertas, la pijola, la cero, bueno, chique, tu madre, collores, Fernando, falto, eres, abuela, picalo, la pendeja, una, leumaricas, interior, Marcos, la hombre, lejosos, bueno, la migor, la diez bloc, la collores, esta, duela, arjol, quits, acción, yeah. Viva la puta, la fernando española, rico hombre, la mundia etali, viva Italia, tu, tu, que, tu, que, tu, que, tu, que, wow, wassa parque, Hey, everybody. Hay, 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 hay oя, hay, 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 hay Yo what's up Everybody here from America Check this out Alright, well what's up Yeah Alright Gracias señor, gracias Mucho gusto, gracias Señor, señor, señor 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 La mano Salud, Samuel, Pedro Pepe, Pedro Adios, adios, la vista Suena, Samuel A ver, a ver para la vista A ver, para los metros Es Pedro Cabo es Adios, hasta la vista Amigos Amigos, atención, amigos Yo, what's up te entiendo, sabes te entiendo y te creo y en serio te lo digo pero tu vas a comentar yes habla de espejo, habla de espejo 10 tiki que hacer cuesta noche oh bonafu yo what's up buddy, here's a song dedicated for you i wanna fuck your ass i wanna fuck your ass hi yo i am little fack i saw i knew how you are too if you care just to call me now i wanna fuck your ass i wanna fuck your ass i am little facket dude you guys make me honey oh yes i if you want make me happy facket just fuck my ass please do it now i wanna fuck your ass i wanna fuck your ass yes do it together right son put it together right son put it together right son right yeah i wanna i am i am happy i am happy peter boy cuz i am facket i am facket boy i am facket boy i am facket boy i am facket boy oh yes i love you guys the sound that you just make me so a horny leader to the viewer got you just a one did he know did he get it i am facket boy yes 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 No, no tenemos que usar este, esto es solo un freer, que es para... Sí, amigos, están en bugalos hermano, el abogado es el abogado mexicano, habla español, arriba, 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 esa abuela es el abogado mexicano, bricalo, se la colmaron. Quiere que... ¡Aquí lo estamos! La puta abuela, la hombre, la cringo, la puta suela, cringo, la hija, tu padre, se puta, la oleras hoy. Yes, yes, chico, la bruja se fue. Arriba, arriba, hasta español, hasta español, la bruja se fue, 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 la bruja se fue. Cap abuela suela, la bruja se fue, la bruja se fue, la bruja se fue, la bruja se fue. Por ejemplo, se esta, la bruja se fue, la bruja se fue, la bruja se fue, la bruja se fue. ¡Adiós, dulce, dulce, dulce! ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta la vista, la pedros de después! Pop, rozum哪 un hijo. Ya. tí, que se fija. Oh, ya. I'm Idea Fortae probably how CHUCES lava re... Oh, my deanos. You have a I averaging Horace. ¡Ahhh! ¡Holy shit! ¡What the fuck is this shit! ¡Ahhh! ¡Explain me! ¿What the fuck are you guys doing in my own place? Good evening, gentleman. Good evening, gentleman. Good evening, gentleman. I'm from India. My name is Mr. Khalil Ruggi. I'm here. I'm selling for your computer. Here you go. And you have a visit. Good evening, gentleman. You have insurance? Health insurance. Yes. Here in India, we sell you 10,000 rupiah for you. It's always with a 10 times cheaper in America. You guys are going to treat it. It's always a health. Are you interested in this option? It's a parking for you. Ah! Who are you? Yes. I'm interested in your attention. I'm glad you guys are waiting to attention.